Hola, hola, qué gusto saludarlos en este día para mí especial, porque tengo la oportunidad de platicar contigo desde un lugar que te va a encantar. Ahorita te lo voy a mostrar dónde estoy. Para toda la gente que ha venido a mi tierra, a Monterrey, a mi querido Monterrey, pues ya conocen cuál es el emblema de esta ciudad, que es el Cerro de la Silla. Ahorita se los voy a mostrar la vista que tengo desde aquí. Pues se alcanza a ver el centro de la ciudad, el tecnológico de Monterrey. La verdad es que me encanta compartir primero que nada con ustedes. Y le titulé a este live, Di lo que sientes. Comprobado por terapeutas que han estudiado emociones, que el guardarte todo lo que sientes y no decirlo, te puede causar enfermedades. Se lo dedico especialmente a la gente, ¿para qué le digo? No, sí, ya sé que no va a cambiar. No, ¿y qué gano con decir lo que siento si se enoja? No, dilo, aunque sea a otra persona, a un terapeuta. Díselo a tu mejor amigo, pero sácalo, sácalo de tu corazón. Y más, porque tú estás a veces rumiando el pensamiento de lo que te hicieron, o de lo peor, de lo que crees que te hicieron. Y dos, aparte que les voy a mostrar una vista hermosa de Monterrey, les tengo una sorpresa de alguien que me acompaña en la transmisión de este live. Una vista más hermosa todavía. No creo que sea tan hermosa la sorpresa, pero aquí está al lado mío la sorpresa. Ahorita se los muestro quién es. Primero la vista, vamos por orden de importancia. Saludos a todos los que están conectando. Valeria, gracias. Verónica, gracias, gracias. Angélica, qué gusto. Dios te bendiga a ti, Angélica. Gracias por decirme eso, Mari Fernández. Voy a hablar del poder de la palabra, pero de la poder que tiene el expresar lo que sientes, que eso para mí es bien importante. Pero primero te muestro este lugar donde estoy. ¿Quieres ver? Bueno, les presento para mí la mejor vista que existe de la ciudad de Monterrey. Ese es el Cerro de la Silla. Miren qué bonito lugar, ¿lo ves? Y ahora allá se ve el centro de la ciudad. Y hoy que no está... Bueno, sí está contaminado, sí ven la capa contaminada, ¿verdad? Pero la verdad es que hay días que está peor. Hoy me da pena decir, pero es una de las ciudades más contaminadas de todo Latinoamérica, por no decir de casi todo el mundo. Pero me encanta vivir aquí. Me encanta vivir aquí en Monterrey. Bueno, aquí es un lugar donde puedo transmitir este live para todos ustedes. Y ahora, a ver, al hablar del poder de decir lo que sientes y que no te dañe, antes de presentarte a mi invitado, te quiero hacer tres recomendaciones. La primera. Mira, cuando alguien te hiere o algo te hiere, si tú te la pasas pensando en eso una y otra vez, quiere decir que te afectó emocionalmente. O sea, ¿sigo pensando en lo que me dijo? ¿Sigo pensando en lo que me hizo? O peor, ¿sigo pensando en lo que creo que me dijo o creo que me hizo? Porque probablemente ni siquiera fue su intención. Y el estarlo pensando habla de un daño emocional. Segunda recomendación que te quiero hacer. Si vas a expresar lo que sientes, siempre pregúntate cuál es la forma menos dolorosa o más amorosa, como le puedo decir, qué pésimo trabajo hiciste, qué pésimo servicio recibí. Pero a ver, se lo puedo decir así, en serio, qué animal, ¿eh? De veras, de veras que en mi vida te vuelvo a contratar. Eres de lo peor. Esa es una forma. Oye, es la verdad, sí, no lo vuelvo a contratar. Pero eso hace sentir a la persona invalidada, lo hace sentir mal, lo hace sentir que su trabajo así, efectivamente, fue malo. Pero ya es como que causar víscera, causar emoción en la persona negativa. Y eso, ¿para qué te metes en esas broncas? Mejor dile, la segunda forma, oye, muchas gracias por por fin entregarme mi carro, mi automóvil. Por cierto, me habías quedado a entregármelo desde hace muchos días. Sí, perdóname, perdóname, güey. Gracias. ¿Cuánto fue? Tal, adiós. Oiga, ya sabe que cuenta conmigo. Gracias. Ya. ¿Para qué aclaras? Cuando te vayas, dile, me caló la forma en la que me trataste cuando te llamé, a ver si ya estaba en mi auto. Me molestó que te tardaras tanto. Ahí es donde está, tienes que hablarlo. Y que me molestó que me mentieras tres veces porque durante las tres veces que te hablé me mentiste. No, mil disculpas, César. Lo que pasa es que a Chuchita la bolsearon y mi mamá se enfermó. Sí, sí, lo entiendo todo. Gracias. Saludos y hablamos después. Y te vas. La tercera recomendación que te quiero hacer, que también es muy básica, que es muy importante, ya cuando pases y aclares las cosas, haz hasta lo imposible por tener un aprendizaje. Aprendí a no confiar. Aprendí a expresar lo que siento. Aprendí a que la gente no va a ser siempre como yo quiero que sea. ¿Qué aprendiste de eso? Es que digo, que quede algún aprendizaje. Que nos quede algo que me ayude. Te quiero invitar a la certificación del arte de hablar en público. Ya están las inscripciones abiertas. Ya llegamos 25 personas inscritas. Cupo limitado. Certifícate conmigo. A todos los que están tomando el seminario gratis, que está la liga a un lado, ahora en el pie de este video, creo que, no sé si puedas entrar o no puedas entrar yo a los tres módulos gratis. Tengo una sorpresa en el módulo 3. Sorpresa enorme que quiero que lo veas a casi al final del módulo 3. Es una sorpresa para ti, que me sigues en Facebook. Y te va a encantar para que te certifiques conmigo en el arte de hablar en público. Para que te dediques a dar talleres, seminarios de alto impacto. Para que hagas hasta lo imposible por generar dinero a través de transmisiones como las que estoy haciendo yo ahorita. Puedes hacerlo. Sabes mucho sobre algo. Explótalo. Explótalo. Eres bueno para hacer pasteles. Explícalo cómo. Hay tanta gente que ha ganado dinero a través de hablar en público, de hablar en las redes sociales. ¿Por qué tú no? Domina el arte de hablar en público y vas a dominar muchas áreas más en tu vida. Ahora sí voy con la sorpresa que les tengo el día de hoy. Bueno, pues él es experto en el arte de hablar en público. Además es certificador. En la certificación tengo certificadores. O sea, yo doy todo el tema. Doy todo lo que es el temario. Pero tengo gente que te ayudan a coacharte si hablaste bien o hablaste mal, que puedes mejorar. Pues si usas muletilla, este, creo, es que me entiendo, me explico. Son muletillas que todos tenemos. Y estos certificadores, que son gente de primer nivel, te ayudan a detectarlas. Pero también te ayudan a tener más aplomo y seguridad al hablar en público. A que gesticules cuando hablas. A que no hables como un robot. Y uno de los certificadores, adivina quién es. Pues alguien que yo admiro mucho, que quiero mucho, que respeto mucho. Así, lo respeto. Porque es mi hijo. Y que me siento muy orgulloso de él y que está aquí conmigo en la transmisión. Efectivamente, pues aquí muy contento de acompañarlos y de hablarles de esta pasión tan grande que es saber hablar en público de forma efectiva. Porque eso es bien interesante. ¿Cuántos maestros buenos hay, buenos instructores, pero que al momento de hablar, dejan mucho que desear? A pesar de que tienen toda la experiencia del mundo. A pesar de que... Que saben mucho. Que saben mucho de su tema. A pesar de que son doctorado en lo que quieras, pero no saben hablar, por ejemplo. ¿Cuántas personas conoces así? Te pregunto a ti. Entonces, de eso se trata el arte de hablar en público. De que todos adquiramos estas habilidades precisas, concisas, para que impactes con el poder de tu palabra. Ahora, estás hablando con un muchacho jovencito, ¿eh? Primero que nada. Y mira cómo habla. Ahora, ¿fui yo el que lo enseñó? No sé. Yo creo que hay gente que ya lo domina, de veras. Sí me ha visto mucho desde niño en los teatros. Me ha visto mucho dar seminarios, talleres, conferencias. Pero hay gente que se le da y a este niño se le da. Ahora, no sé qué edad tengas tú. Si estás como él, jovencito, jovencita, qué bueno, inscríbete. Si ya estás madurito como un servidor, inscríbete. Yo sé lo que te digo, te conviene. A ver, le voy a preguntar a él. Un tip fundamental que les puedas regalar a la gente para hablar en público y que impactes. Un tip. Mira, el estadio de los rayados está encendido, ¿ya viste? Allá está el estadio de los rayados. ¿Quieren verlo? Bueno, ahorita los enseño. A ver, un tip. Yo creo que de todo lo que podría mencionarte, lo más importante para mí, digo, ustedes saben que como esto hay muchas partes muy interesantes, pero lo más importante para mí es tu lenguaje corporal. Porque una persona, desde que se para en un escenario, si tiene un lenguaje corporal efectivo, ya gana credibilidad a quienes lo están viendo. ¿Sí o no? Ejemplo. Ejemplo. Si yo vengo, me paro aquí derechito contigo, los brazos de cierta forma, la mirada de cierta forma, es claro que transmites seguridad, transmites fuerza. Pero, ¿qué pasa si yo vengo contigo y desde que me paro estoy, pues, hombros hacia abajo, la mirada baja, inseguridad, me agarro las manos, o el típico, este es muy típico. Y aquí va a haber muchos que se van a sentir identificados. Aquí me voy a parar tantito más para mostrar. ¿Cuántos cuando hablan hacen esto? Bueno, entonces, este, yo creo que lo más importante, y andan bailando ahí como por si en ningún lado. Ya se te enseñó tus piernas, es que andan en short, no quería que, ahí están las piernas. Hace mucho calor, estamos a 42 grados aquí en Monterrey, pues, claro que voy a traer short ahorita. Bueno, pues, yo no. Bueno, a usted le gusta sufrir al muchacho, le gusta sufrir. Bueno, lenguaje corporal, ese es un tip bien importante. Sí es cierto lo que está diciendo César Lozano Jr., que si lo quieren seguir en Facebook, es César Lozano Jr. En Instagram también pueden seguirlo como César Lozano Jr., pero pongan la palabra Jr., no J.R. Este, me encantaría que lo siguieran. Suegro, me dijeron ya, suegro, dos veces. Gracias, gracias. La gente es muy linda. La gente es linda, pues, sí. Pues, sí. Ahí va otro tip. Cuando hables, siente lo que hables. Si vas a contar una historia, siente la historia. Si vas a platicar un cuento, vive el cuento. Y esto no se aplica nada más para la gente que se dedique a hablar en público, para cuando estés hablando en un grupo de amigos, cuando estés con tu pareja, cuando estés con tus hijos. Yo con él ahorita me estaba tomando un café. Y cuando platico, platico y siento lo que le estoy diciendo. Porque si no, no transmites igual. Ahora, si yo te voy a decir lo importante que es valorar la vida. Yo te voy a contar una historia, que es la tercera recomendación. Cuentas una historia de alguien que yo conocí, que decía siempre, pues, de algo me he de morir. Y de algo me he de morir. Y fume y fume. Y de algo me he de morir. Pues sí, pero ¿por qué fuma? Porque de algo me he de morir. Y yo le decía, ¿y dónde quedes vivo? Así es. Ahí está la plática que tuve con él hace un ratito. Y no, porque él fuma. Porque él no fuma. Pero yo le decía porque él maneja, y a veces maneja rápido. Y me dice, papi, soy muy precavido. Sí, mijito. Tú sí. Pero yo no puedo decir lo mismo de los que te rodean en el automóvil. De los que van adelante. De los que van al lado tuyo. Tú podrás ser muy precavido. Mira, tuve un amigo, y le cuento la historia de un amigo que siempre decía que era muy precavido. Y decía, mira, pues de algo nos vamos a morir. Pero quedó vivo. Y quedó vivo vegetal. Y estuvo así más de tres años. Hasta que perdió la vida por una infección, una sepsis. Una septicemia. Imagínate tres años de su vida atendiéndole, cambiándole pañal. Atendiéndole primero en un hospital durante un año y luego dos años en su casa. Digo, valoremos la vida, mi amor. Así le dije a mi hijo. Valoremos la vida. Te fijas que fue muy diferente decir, maneja despacio. No impacta igual. Te dimos tres tips. El primero, que dijo él. César Lozano. Que cuando platiques, cuides tu lenguaje corporal. El segundo, que sientas lo que estás expresando. Y el tercero, que cuentes una historia. Tips como estos, pero con práctica, con teoría, con sesiones en vivo conmigo. Es la certificación del arte de hablar en público. Si te quieres certificar conmigo, ya están las inscripciones abiertas. Es la única certificación que voy a dar en este año en línea presencial. Parece que hay una en Guadalajara, pero en línea es la única. Te ahorras viáticos, no tienes que pagar hotel, las comidas, porque dura tres días la certificación presencial. En línea la vas a estar tomando los lunes conmigo. Tres lunes conmigo. Cuatro. Cuatro lunes conmigo y terminas. Y además tus sesiones en vivo y que te van a encantar. A las puedes tomar a la hora que tú quieras. Las sesiones en vivo conmigo es a las ocho de la noche, hora del centro de México. Si no puedes estar en las sesiones en vivo, no hay problema, se queda grabada. Así es que no hay barra. Certifícate conmigo. Te llega tu certificado digital hermoso, donde dice que tú estás certificado por César Lozano para hablar en público. Y ese papelito impacta. Impacta y mucho. Como este niñito. Yo impacto mucho. Ay, gracias. Qué amable usted. Qué amable usted. Bueno. No, pero yo de verdad los invito a que sí lo hagan. Les voy a decir por qué. Porque ustedes pueden ver un video en YouTube de cómo hablar en público. Ustedes pueden leer un libro. Ustedes pueden preguntarle a sus amigos. Pero no hay como alguien que tiene, ¿cuántos años ya? Treinta. Nada más treinta años de experiencia que comparta sus técnicas. Que te vea. Porque esa es la cosa. Que te vea y te diga, mira, yo noté esto y esto y esto. Y creo que si tú cumples estas tres cosas, vas a ser un gran conferencista. Que ojo, no cualquiera que se certifica se convierte en conferencista. Pero sí adquiere herramientas para que mínimo, te garantizo que aquellos solteros, solteras, que no sacan novio, pues mínimo ya vas a tener mucha seguridad al hablar. Aquellos que no han conseguido trabajo, también cuando te presentes vas a tener una seguridad y una presencia diferente. Entonces, hablar en público no nada más es para conferencistas. Es una herramienta de vida. Dice Yuli que qué guapo estás. Gracias, gracias Yuli. Yuli, pues no creas que está tan guapo ahorita porque le ayuda. Paso, paso. Le ayuda. Vamos a quedar de cerca. Ajá. Sí, pero la luz, por favor, porque me veo más pálido que una momia. Ahí está, mira, ahí está la luz. Ahí está. Ahí está, gracias. Dice María del Pilar que gracias por tus conferencias, que eres un amor. Le dice a ti. A mí. Entonces yo soy el amor. Me pongo lentes para leer. Dice Ubi que Dios nos bendice. Y Dios lo bendiga. Gracias, gracias a Jenny. Gracias a José Larellano. ¿Cuál es el costo de la certificación? Mira, no lo sé, ahorita está en oferta, ahorita está en preventa. Conforme avanzan los días se eleva un poquito más el precio. Entre más se acerca, iniciamos el 12 de mayo. Ahorita es cuando te puedes inscribir. Ahorita, inscríbete ya, porque está en preventa. Ahorita, no sé el precio, no me lo sé, pero si te metes a la liga que viene aquí al pie del video, ahorita que termine la transmisión. Pero muy importante, los que están interesados en la certificación, es una certificación, no es un webinar, no es una clase en línea, es un certificado que para mí tiene un valor curricular. Les digo porque yo también, siendo su hijo, dije, pues ¿para qué me certifico? Oye, no es lo mismo tener un diplomado de soy experto en hablar en público por tal persona que decir, bueno, tomé un curso, un videoyito en YouTube. Una certificación es una certificación, punto. Bueno, si tiene valor curricular, te va a servir mucho. Tú puedes decir, estoy certificado en el arte de hablar. ¿Por qué me veo así este color? Bueno, aquí ya mejoré. Este, puedes decir, estoy certificado en el arte de hablar en público por César Lozano. Y puedes usar mi nombre. A todos les entrega el certificado, no. Si te falta, y tu coach dice, te falta, te seguimos coachando hasta que lo hagas bien. Y si no, te damos un diploma de participación. Porque dar un certificado es donde tú, yo avalo que tú puedes hablar en público. Imagínate que vayas a ser ahí el oso, pues no. ¿Quién te certificó? César Lozano. Guapos, ¿qué te pasó? ¿Sí me expliqué? Este, a ver, ahora sí pregúntenme lo que quieran, con gusto. Muy guapo su hijo, doctor. Dice Guadalupe Luna, que estás guapo. Gracias, qué amable. Pero preguntas hechas. Estás soltero, estás soltero, ¿eh? No sale ni en rifa mi hijo todavía. Jessica, gracias, que Dios nos bendiga a los dos. Qué guapos los dos, Carla. Gracias, Dulce, qué guapos los dos. Pero quiero sanar mi corazón de mucho rencor. A ver, a ver, a ver. Mira, yo te voy a dar una recomendación para el rencor. Pero mi hijo te va a dar una primero. Mira, esto es improvisar. Que también lo enseñamos en el arte de hablar en público. ¿Cómo improvisar? Él no sabe que le iba a decir que contestara. Yo no sabía que tú le ibas a preguntar. Vamos a ver qué tan bueno es para improvisar. ¿Cómo ayudas a una persona que no sea rencoroso? Mira, lo que yo he descubierto con el tema del rencor es lo siguiente. Que al momento de que tú estás dedicándole pensamiento, dedicándole energía a una persona que no está contigo, sabes que me doy cuenta que cuando me voy a dormir me siento estresado, me siento cansado y me siento agobiado. Entonces, piensa que más que algo que sí voy a decir que me encantó que dijiste el otro día, que cuando tú sientes rencor por una persona es como un veneno, pero que en lugar de dárselo a la persona que te cae mal o que hay rencor, te lo estás tomando tú mismo. Fíjate qué fuerte. Bueno para improvisar. A ver, echen una pregunta para que improvise. Es que una persona que sabe hablar en público tiene que saber improvisar. A ver, me pongo así porque la luz está bien fea, mi hijito. Muy interesada, por tanto amor, ¿qué fue? ¿Cuánto dura cada sesión? ¿Es una hora cada sesión de la certificación? O lo que haga necesario, mi reino, mi reina. Porque yo me he extendido hasta tres horas en una sola sesión para asegurarme que todos mis alumnos traigan lo que tienen que traer para el final de la certificación. Son 12 certificadores, César es uno de ellos. Correcto. Es un certificador, son grupos pequeños porque a cada uno hablamos. ¿Cómo le hacemos? Pones tu celular de lejos y hablas de un tema, pero de pie. Y te vamos a estar viendo en vía Zoom. Vía Zoom, así es como certificamos. Pues es que ahora ha cambiado todo. Vamos a hablar enfrente nada más de tu grupito. Sí, de eso se trata. De tu grupito que son como 30, 40 personas. Son 30, 40 personas tu grupito, digo. Sí te fogueas. O sea, de eso se trata, que van a lo mismo que tú. Van a lo mismo que tú, nadie te va a andar viboreando. Ay, qué pena, pues ni que fueran expertos. Si se metieron es porque también quieren aprender. Pues es que la mejor forma para aprender a hablar en público es practica, 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 practica. Mira, por algo estás viendo este video hoy. Por algo. ¿Por qué brillo tanto de la cara? Pues ni que tuviera crema. Yo no sé. No sé, pero... Guada soleada. Es que eres un hombre que brilla por su presencia. Por eso lo quiero, amigo. Por eso lo quiero. A ver, ¿qué más? Bellos los dos. Gracias por compartir sus conocimientos. A mí realmente me han tocado el corazón. Que le tocaste el corazón. ¿Qué le contestas a una persona así? Que te dice algo tan bello. No, pues creo que cuando me hacen un comentario de ese tipo, ya me dicen, deja tú que ya te hagan el día. Te lo llevas, te lo llevas contigo mismo. Te lo llevas aquí, mira. Aquí en el corazón. Aquí en el corazón. Que si nos parecemos, dice. Que si nos parecemos. Más o menos, no mucho. Sí, qué bueno que se parece a mí. Si no, pues de quién es. De quién guapuras, nos dicen. Este, gracias. Andaba conmigo, nos fuimos a Los Ángeles, al programa de Omar Chaparro. Ya va a salir. Yo les aviso cuando sale el programa de Omar Chaparro para la gente de los Estados Unidos. Felicidades, doctor. Saludos desde Chicago, Illinois. Abrazo, Chicago. Extraño a la gente. Ya quiero ir a conferencias. Francis Torres, gracias a ti por lo que dices. Bel, BR. Saludos desde Ciudad de México. ¿Cómo superar una infidelidad? A ver. Vamos a ver qué tal sabe improvisar. Fíjate, yo ya te voy a dar la respuesta, pero primero él. ¿Cómo superar una infidelidad? Mira, te voy a decir una historia personal mía. Termino yo con una persona. Esa persona me busca por muchos meses todavía. Me hablaba y cómo estás y esto y aquello. Y con el tiempo me doy cuenta que esa persona tenía una pareja prácticamente dos meses después de cortar conmigo. Qué interesante, porque aunque no es una infidelidad porque yo no andaba con esa persona, yo le estaba dedicando pensamiento a esa persona. Entonces, para mí sí fue como una pérdida, como que me sentí engañado. Entonces, yo lo que te diría, ¿cómo superar una infidelidad? Lo primero que tenemos que hacer como personas es no dedicarle tiempo ni pensamiento ni espacio a esa persona. Los que la regaron fueron ellos, mamita o papacito. La regaron ellos, no tú. Porque a veces se siente culpable en qué hice yo, por qué me pasó esto a mí, en qué momento me engañó. Fue la otra persona la que te hizo. Ahora, nadie te hace nada. Es como interpretas tú eso. A veces la infidelidad es la gota que derramó el vaso. Porque cuando alguien es infiel, generalmente es porque ya son muchas cosas que se han acumulado. Ahora, ¿por qué anda buscando afuera lo que tiene contigo? ¿Por qué? Esa es una pregunta que hay que hacerse. No tampoco para que te dé chicotazos, pero también es bien importante esto. Aparte de lo que dijo mi hijo, que estoy totalmente de acuerdo, que es bien importante para mí para superar una infidelidad, analizar si fue una sola vez, si la persona tiene mucho que rescatar, si verdaderamente vale la pena luchar por él o por ella, si verdaderamente la persona siente arrepentimiento. La regué, la cagué, la cagué, la cagué, mi amor, la regué, no sabes cuánto. Perdóname, perdóname, fue una estupidez, un borrachazo, fue un braguetazo, fue una... No sé, la regué, discúlpame, y te lo digo con mi corazón en la mano. No, te lo perdono. ¿Y quieres entrar en ese jueguito del ego? Bueno, y hay mucho que rescatar. ¿Vale la pena luchar por una relación así? Y la más importante de todas, es un proceso. No esperes que de la noche a la mañana te deje de doler. Esa persona tiene que ponerse varias estrellitas en la frente para volverse a ganar tu confianza. Ahora, ¿quieres... Tienes esta sensación de... ¿Qué te diré? De enojo, de venganza, porque así se le llama, ¿no? Lo mejor que puedes hacer para que esa persona de verdad le dé coraje o le duela haberte perdido es que tú brilles por ti mismo. ¿Qué significa eso? Ocúpate. Ejercítate. Que te vea chingón o chingona todo el rato. Pero que te vea que de verdad estás como nunca desde que esa persona te dejó. Vas a ver que ahí sí la vas a dar en la torre. ¡Sas culebra! ¡Asústame, panteón! A ver, esto no se aplica solamente... Lo que acaba de decir no se aplica solamente en la infidelidad. Ahora, hay personas que andan mal como pareja. Lo peor que puedes hacer cuando andas mal con tu pareja y están con que sí sigo, no sigo, continuamos, no continuamos, seguimos, no seguimos. Es seguir echándole tierra. No, conviértete en alguien extrañable. Alguien a quien diga chingas, ¿por qué lo quiero dejar? ¿por qué la quiero dejar? Ah, no, no, no sigues jode y jode y jode y jode y jode pues claro que la persona dice con permiso gracias por participar. No, eso que acaba de decir fue muy fuerte, conviértete en alguien que brilla, en alguien que... Estaba leyendo, en alguien que brillas, conviértete en alguien que se me antoje estar contigo, que se me antoje volver a volver contigo, conviértete en alguien así, pero enamórate de ti, no lo hagas nada más por esa persona, enamórate de ti, brilla por ti, quiérete a ti, ámate a ti tanto que la gente quiera estar contigo y quiera treparse a tu barco, a tu barco golosa, goloso, goloso. Bueno, a ti también que se te quiera subir. Ahora sí, preguntas, vamos a ver, somos buenos, buenas tardes, bueno, tú lee para que no puedes verme tan fregado porque con los lentes se ve uno ya bien. No, no tanto, no tanto, a ver, pero preguntas, a ver, bendiciones te dicen, gracias. A los dos. Gracias, gracias, ahí ves que van, van rápido los comentarios, que le encantó el comentario y dice, bueno Alcántara, muchas gracias, para los dos muy guapos, gracias, gracias, él más o menos, él está más o menos, pero se ve bien para su edad, ya va a cumplir cuantos, ya, ya, me acaba de mandar la chica, y subí una foto en traje de baño, y saben quién me convenció, ¿sabes qué me dijo? Oye, papi, para la edad que tienes, sí, sube, ah bueno, yo no le iba a subir esa foto, pero la subí, está en Instagram, arroba DR César Lozano, y ríete ahí si quieres, amaya. No, porque reírse, ¿no? Se ve bien, si no lo hubiera dicho que no las hubiera, la verdad. A ver, pero leí. A ver, dice, gracias, gracias por ahí, digo, por los comentarios muy buenos, no necesariamente preguntas, se los agradezco mucho. ¿Sabes por qué no los lee? Porque mi hijo es tan sencillo y tan humilde en ese, que no repite lo que dicen ahí, yo también, en eso me parezco mucho, me da pena a veces leer las cosas, pero gracias, gracias por tanto cariño, gracias, ahora sí, por ahí decía alguien que regresar después de una infinidad, pues ya no es igual. Pues es como usar el mismo calzón varias veces. Regresar con alguien que te fue infiel es una frase matona mía, es como usar el mismo calzón, lo tienes, pero sientes incomodidad. Calzón viejo, pues. Calzón gediondo. Ya agujerado. Ya agujerado, gediondo, con rayita de canela. Esa frase de él, no, no, ya no. No, no. Rayita de canela. Es que hay una canción, cuando viajamos, tú supieras el desmadre, no, y con su hermana y su mamá, bueno, a ver, preguntas. Preguntas, por ahí dicen, aquí estoy viendo, dice que ya, Araceli, que ya se registró. Ya te registraste. Excelente. Es que ya hay 30 inscritos, y es cupo limitado, por favor, inscríbete ahorita a la certificación, ya, no lo pienses. Ay, pero ¿por qué cuesta eso? Bueno, ¿por qué? Porque certificación no es curso, no es un webinar, no es un cursito que te voy a dar de, no, no es certificación. Valor currículum. De valor, te va a servir toda tu vida, vas a poder poner ahí en la pared, en un lugar bonito, así de tu casa, vas a poder poner ahí tu certificado, y vas a decir, guau, qué bonito. Te preguntan por ahí que, ¿dónde está la liga para entrar a eso? Aquí en el Facebook Live, al pie del video, ya está la liga para que te inscribas. Pero inscríbete ahorita, iniciamos 12 de mayo, separa tu lugar, siempre se me acaban los lugares, es cupo limitado, no tengo más que, nada más 12 certificadores, no tengo más, son los únicos que me pueden apoyar, de los cuales uno, parece que tiene COVID, 11 certificadores, entonces por eso se va a cerrar el cupo antes, ya no lo pienses más, y si dices, ay, pero es que no puedo, ay, sí puedes, y aparte hay facilidades de pago para México, y los Estados Unidos, y Colombia, creo, no, México y Colombia, y Sudamérica, creo que hay facilidades de pago, a ver, sígueme leyendo, porque yo no veo, claro que sí, bendiciones para la familia, nos dice Verónica, muchas gracias, Florida, please vengan, que cuando vamos a Florida, yo voy a cada rato a Miami, por lo de las bienes raíces, que tengo por allá, pero, no son de él, que él vende bienes raíces, no vayan a pensar que él tiene, él vende departamentos en Miami, es correcto, porque Miami todos los días está yendo a vivir 500 personas nuevas, imagínate, entonces ahorita trae un boom inmobiliario increíble, por si alguien tiene ganas de invertir en Miami, regálame un mensajito, porque hay cosas desde 250 mil dólares, si no me recuerdo, ahorita voy por él, no, no, pero no, la verdad, la verdad, oye, mucha gente está invirtiendo aquí en San Pedro, en México y todo, y las inversiones están ahorita carísimas, entonces por ese precio de Estados Unidos, nada mal, nada mal, dice Alicia Sánchez que ya está inscrita, que está súper emocionada, oye, gracias a quien está tomando el seminario gratuito, está el seminario gratis de tres módulos, yo primero regalo uno, a ver, ¿por qué siempre regalo uno primero? mira, la razón por la que regala uno, uno, es porque yo creo que muchos de tus seguidores se merecen información valiosa que les ayude a su día a día, y no nada más un buen comentario, y no nada más, pues alegrarles el día, sino algo que puedan usar día a día, y segundo, porque yo creo que para meterte a un curso tienes que saber de qué se va a tratar, ¿no? y tienes que saber la calidad de persona con la que vas a tratar, y tercero es porque yo sé que hay gente que no puede inscribirse y yo les regalo algo, a mí no me gusta nada más vender cursos, me gusta primero regalar uno, y luego ya vendo la certificación, igual que sanación emocional, el regalo uno, y luego ya vendo sanación emocional, igual que él escribe tu libro, regalo uno, y luego ya vendo el libro, el seminario escribe tu libro, pregunta, hay una pregunta aquí muy fuerte, dice por ahí alguien, mi hijo de 19 años aún quiere que lo mantenga, vive en mi casa, sin dar nada, ni estudia, ni trabaja, que mejor lo conteste él, a ver, que lo conteste mi hijo, y yo sé por qué lo puede contestar él, bueno, ¿qué te digo? el problema ahorita no es vivir con tu familia, porque ahorita más de un 80% de las personas que tienen entre 18 y 25 años, siguen viviendo con sus padres, y eso ya ahorita ya cambió como generación, ¿por qué? porque buscamos, digo, una cosa es la comodidad y que te cocine tu mamá, pero otra cosa también es que buscamos salir con finanzas más sólidas, antes de salir ahora sí al mundo, y la verdad es que es muy saludable eso, el problema sí es que si no quiere hacer nada, ahí sí estamos mal, siempre hay que hacer algo con tu tiempo, ya sé estudiar, un certificado, oye, si el tema es, oye, pero es que ahorita no sé a qué me quiero dedicar, perfecto, prometelo estudiar algo, ahorita en mis tiempos de pandemia, además de otras cosas que estudio, ¿qué me puse a hacer? pues déjame, me pongo a estudiar francés, aprovecho mi tiempo, si yo estuviera en un punto que no sé qué voy a estudiar, no sé qué voy a hacer de mi vida, oye, a los 19 años, ¿quién sabe? nadie, es muy complicado, pero no pierdas tu tiempo, eso sí es algo que te puedo decir, ponte a jalar, yo agregaría, a ver mijito, ¿vives aquí? ¿sí? aquí hay reglas, mira, me vas a ayudar en esto, te vas a encargar de tu ropa, lavas tus calzones, y tú vas a trapear aquí la sala y el comedor, mamá, que no, la puerta está muy ancha, y voy a agregar algo que él no dijo, él no vive conmigo, ni con su mamá, él se independizó, sí, perdón, agua, es que siempre me vuelvo, me volteas cuando estoy con el vaso siempre, qué costumbre, este, es cierto, yo no vivo, pero te voy a decir por qué, no porque no estuviera a gusto, y la verdad es que voy, los visito muy seguido, y me quedo días con ellos y todo, no tiene nada que ver eso, yo creo que es muy saludable, cada quien tener su espacio, y sobre todo, en el momento que tú te sales de tu casa, también aprendes a valorar lo que ganas, aprendes a administrarte, aprendes, en mi caso, barrer, trapear, lavar, todo, más ahorita en pandemia, que ya se podrán imaginar que estábamos solos, yo sí creo que son aprendizajes muy valiosos, que no los adquieres hasta que te sales, que parecemos hermanos, dice Selene, ay, ay, tampoco, nomás le llevo como 30 años, no, ¿cuántos? 30, sí, 30, 30 ya, 30 ya, imagínate, oye, yo me siento feliz, sirve la certificación para un emprendimiento, por supuesto, ahí te va así de fácil, digamos que yo te quisiera vender un vaso nuevo, que estoy haciendo, que no se rompe, que es un vidrio que no se rompe, a ver, la pregunta fue, sirve la certificación para un emprendimiento, para poner un negocio, exacto, totalmente, si yo tengo este vaso, imagínate que es un emprendimiento, que no se rompe este vaso, si yo lo sé, presentar de una forma elegante, ¿lo voy a vender más? Sí, si yo sé, cuánto vale mi producto, sé que vale la pena, pero voy con un empresario, para que me inyecte capital, y no lo presento bien, me pongo nervioso, ¿tú crees que esa persona va a tener confianza, aunque esto sea lo mejor del mundo? No, no, entonces claro que sí, el arte de hablar al público, te sirve para cualquier emprendimiento, que tú tengas ganas de hacer, mira, yo te lo voy a poner así, de esta forma, yo te lo voy a poner, bueno, te lo voy a explicar de esta forma, que me acordé un chiste, que me contó este señor, que huele a obo, ese lo decíamos en la primaria, es un grosero, pero es bien grosero, a mí me caí, caí yo, me dijo, huele a obo papi, yo que, no, y caí, ese es muy viejo, yo no me la sabía, me lo hacían en la primaria ese, bueno, pero en fin, preguntas, no, espérame rápido, te puso nervioso, mira, se puso rojo, no, preguntas, este sí sirve como un emprendimiento, yo primero diría, enséñate a hablar en público, antes de dedicarte a lo que quieras, y vendes piedras, en las pedreras, vendes arena, en el desierto, así es que, enséñate a hablar en público, y la certificación, inscríbete ahorita, que está en preventa, ah, es que quiero hacerlo en varios pagos, ahí ponte de acuerdo con la gente del staff, va a venir también un whatsapp, Horacio, pon el whatsapp, por favor, para la gente que quiera contacto directo, preguntas, dice, ya terminó, dice por ahí, Amaray, Amaray, perdón, a ver el nombre, es que, Amairani, ya terminó los tres módulos, del, ah, es que ya se abrió el módulo 3, ya te diste cuenta, el tercer módulo, que padre está, ahí te hablan del emprendimiento, ahí sale César, en el módulo 3 sale él, este, vale la pena tomar los tres módulos, o los gratis, este es el seminario gratis, el gratuito, exactamente, a ver, vamos a ver por ahí, suegro, gracias, gracias Alba, suegro, sí, gracias, este, que amable es la gente, verdad, que lindo, la gente es buena, suegro, ya me dijeron suegro, quién sabe cuántas veces, pues sí está disponible, sí, claro, disponible, por el momento, sí, por ahora, por tiempo limitado, no, nunca sabe, es tener fe, por tiempo limitado, a ver, sígueme leyendo, porque no veo ni mal, a ver, vamos a ver, qué más, doctor, acerca de los hijos, dicen por ahí, pues bueno, ya hablamos nada más, ahorita, en pandemia es muy fácil, sentarse muy cómodo, y no hacer nada, ahorita yo creo que lo importante, es tenerlos ocupados con algo, que estén ocupados, y que tengan obligaciones, y su obligación, como le digo a él, tu título, termina, lo que por cierto, se graduó este año, es correcto, y sí, y te voy a decir, por qué se graduó este año, porque se metió primero a medicina, él quería estudiar medicina, como su papá, pero yo tengo trabajando, desde que tengo 21 años, desde antes, desde los 20 años trabajo, que se mantiene solo, dando clases de baile, lo que quieras, pero 21 años, a los 11, 12 años, daba clases de, qué daba, de break dance, de break dance, sí, que bailes break dance, dice, no te creas, yo lo inventé, yo lo inventé eso, no, ya no, no, preguntas por ahí, vamos a ver, dice que cuando yo tenga tu edad, que voy a ser igual o más lindo que tú, dicen por ahí, que amable es la gente, te digo, yo me siento orgullosa de mi hijo, que hace sus cosas, cuando vivía conmigo, ex, eso es todo, por ahí dicen, a ver, vamos a ver quién más, Maricruz nos manda bendiciones, gracias Maricruz, Maricruz Jiménez, dice, vamos a ver, disculpen que estoy leyendo, es que mi padre no trae lentes acá, vamos a ver, preguntas, preguntas, saludos Nancy, saludos Oscar, Oscar, amigos, Oscar Tomás Moya, abrazos para ti, Lourdes, que qué guapos, Fabiola Sánchez, gracias, guapos los dos, bueno, ya vi los tres módulos gratuitos, gracias, dice Rosy Chávez, qué bueno que ya los viste, muchas gracias, excelentes, Patricia Vargas, me sirvieron los tres módulos, gracias, porque es que me encanta que me digan eso, que qué guapo estás, dice, gracias, este, que, ¿cómo es tu papá? eh, ¿cómo soy yo? ¿cómo que cómo es? a ver, pues diles a la gente, pues es que, es que la gente dice, que poca vergüenza, a ver, no, ya diles, ¿cómo es tu papá? mira, ya, te lo preguntan a cada rato, que si soy así como soy, o que soy despedido, es medio desmadroso, pero aquí anda, mira, desmadroso, sí, desmadroso, vaya, vaya, te hace el momento amén, que es lo importante, bueno, eso me gusta que lo diga, es que no hay que ser tibios, gracias, gracias doctor, mi hijo vive con la mamá, y tiene 21 años, dice David, y él se acercó, ay, va muy rápido David, perdóname, ahí está, ahí está, ¿dónde está? David, 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 búscamelo, perdóname David, es que si tú supieras lo difícil, aquí está, dice, se le acercó a mí, y me fregó unas cosas valoradas, en 6 mil dólares, ¿cómo debo de comportarme con él? o sea, vive con la mamá, llegó a su casa de su papá, y fue y le desmadró la mesa esa, y le desmadró allá, y le desmadró unas copas de más de 6 mil dólares, ¿qué te digo? mira, como chavos la podemos regar mucho, lo importante es cómo reaccionó a esa situación, se arrepintió, papá, estoy muy apenado, papá, no sé, perdóname por haber roto esto, eso es lo importante, te juro que nos pusimos de acuerdo, pero me da gusto que él conteste eso, si él dice, me vale madre papá, y tú tienes mucha lana, y aparte no es con fregaderas, y qué, qué fue, ah, eso sí, no, 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 pero es la actitud que él haya tomado ante eso, porque nos podemos equivocar, podemos quebrar, podemos regarla, él chocó, en alguna ocasión mi automóvil, bueno, pues oye, ah, ya me acordé, me chocaron, no es lo mismo, me chocaron, no es lo mismo, lo amo a este cabrón, no sabes cómo amo yo a este, y a su hermana también la amo, y a la esposa, a todo mundo los quiero yo, pues cabrón de con fregaderas, qué más me quieren preguntar, Aner, que nos pregunten, aprovechemos, porque ya se terminó la, muy guapo tu hijo, me encanta la risa del papá, con todo respeto, que le, ah, pues ríete tú más, para que te guste tu risa, sí, pues ahí sí les va a gustar, no, sí, claro, a Sandra, no tiene nada que ver que los hijos vivan con sus padres, cuando son responsables, claro, lo que daría Sandra, porque se regresara a vivir conmigo, te lo juro Sandra, no te imaginas las ganas que tengo, de que él me diga un día, papi, me regreso a vivir contigo, pero, pues también me gusta mi espacio, y voy y lo visito, sí me visita, aparte yo no siento que no esté, viajamos mucho los dos ahora, porque ahora va a viajar más conmigo, va a andar conmigo en las giras, este, no viajaba antes, te voy a explicar por qué, porque no se dedicaba a esto, él vendía automóviles de lujo, vendía BMW, estuvo vendiendo mucho tiempo para, para el grupo BMW, y amaba eso, ahora ya se va a dedicar a las neuroventas, por cierto, ¿a alguien le interesaría tomar un curso con él, y conmigo, de neuroventas? si les gustaría, si les gustaría, les tengo una sorpresa, este año, no sabes todo lo que sabe de ventas, este niñito que está ahí, claro, pues algo aprendes por cinco años, con clientes de todo tipo, muy buenos, le ha tocado cada cliente, cada cosa, mira, con decirte, no, les voy a adelantar algo, que lo voy a contar en el curso, con decirte, que hubo una vez, que el carro, imagínate, pide un carro, configurado, para esa persona, se tardó cuatro meses en llegar, llega el carro, y no tenía nada, lo que esa persona pidió, y como quiera se lo llevó, para ese tipo de cosas y más, va a haber una sorpresa este año, van a ver, porque las cosas nunca salen como nosotros queremos, es la verdad, la cosa es cómo te adaptas a ese cambio, para seguir vendiendo, y seguir siendo exitoso en las ventas, claro, a ver, contéstale a esta persona, que está bien triste, que su hija, vive con ella, pero su papá lo deja en visto, o sea, su papá lo deja en visto, no le pela el papá, le manda mensajes, ella a su papá, y el papá no lo pela, no la pela a su hija, y se pone muy triste, ¿qué le dirías a esa niña, que su papá no la pela? Mira, qué difícil situación, porque desafortunadamente, quisiera decirte, que me siento identificado con eso, pero la verdad es que no, pero sí tengo muchos amigos, que están en esa situación, y lo que me admiro mucho de ellos, es que en ellos no queda, la intención del contacto, en ellos no queda, bueno papá, yo te deseo un excelente día, papá yo todo esto, vas a ver que ese señor, o esa señora, porque digo, también lo digo para gente, que lo haya vivido con su mamá, en algún momento de su vida, le va a calar, pero que en ti no quede, que tú siempre pusiste de tu parte, que en ti no quede, que pusiste tu grano de arena, para hacer las cosas bien, y quién sabe, las cosas pueden cambiar en un futuro, vieras cuántos casos veo de parejas, que se divorcian, que tienen una pareja nueva, y a los, cuando esas personas llegan al ocaso de su vida, es cuando ya te buscan, porque se quedaron solos, fíjate que fuerte, pero que en ti nunca quede, tus padres van a ser siempre tus padres, tus hermanos también, claro, no, a veces me dejan a mí en visto ellos, pero es porque están ocupados, acuérdate de eso, pero que un papá deje en visto, yo nunca he dejado en visto a mis hijos, jamás, ni lo haré, ni a mi hijita preciosa, ojalá me estés viendo, China, que me siento orgulloso de ti, de tantas cosas, que igual que él, pero en mi vida, los he dejado en visto, ni las dejaré, siempre estoy al pendiente de ellos, yo no me duermo, sin decirles, te amo, yo no me voy nunca a la cama, sin haber hablado con ellos, sin que sepan que su papá los ama, porque no sabe, yo no sé si voy a amanecer o no voy a amanecer, y yo no quiero que si yo me voy un día, ellos se queden, ¿cuándo fue la última vez que me dijo mi papá que me amaba? y él conteste, hace dos horas, sí, eso, siempre le digo que lo amo, siempre, 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 saludos doctor Lozano y a su chiquis, gracias por todo, a ver, ya inscríbanse a la certificación, dale por favor, terminando la transmisión, puedes inscribirte, pide informes, ahí está la liga, a ver, empezamos 12 de mayo, 12 de mayo, se abre el módulo 1, y 14 de mayo, módulo 2, y las sesiones en vivo conmigo, después del 12 de mayo, todos los lunes, vas a tener sesiones conmigo, de una hora, hora y media, y con tu coach, los martes o miércoles, es una hora, hora y media con tu coach, que te va a estar evaluando, y tú vas a estar evaluando también a los compañeros, va a valer la pena, te juro que vale la pena la certificación, gracias por permitirnos platicar con ustedes, a nombre de mi hijo, y a nombre de un servidor, gracias por permitirnos, es el primer Facebook Live que hago con él, y la verdad lo disfruté mucho, mucho, y nos vemos muy pronto, y nos vemos muy pronto, en un seminario que vamos a dar los dos, que les va a encantar, bendiciones para ti, y recuerda, la bronca no es lo que te pasa, la bronca es como reaccionas a lo que te pasa, pero escucha bien esa palabra, no, no es que me ofendió, no es que me humilló, no es que me trató mal, es la reacción que tú tengas, y que tu respuesta siempre sea amorosa, no con odio, no con rencor, no odies a la gente, y menos a alguien que en un momento determinado te amó, y que está luchando contra mil demonios en su mente, está luchando contra mil cosas en su mente, y por eso está así, espero que te haya servido esta transmisión, inscríbete a la certificación, la liga está aquí al pie de este video, saludos.